Tras inscribirse ante el jurado electoral especial de Chiclayo, los integrantes del Partido Popular Cristiano presentaron a sus candidatos al gobierno regional y a las diferentes municipalidades del departamento. Pero quien sí fue muy enfático en cuestionar la labor de las actuales autoridades fue el presidente del PPC, Raúl Castro, quien recalcó que no merecen ser elegidos nuevamente por la pésima gestión que habrían realizado. Yo creo que el gobierno regional de Lambayeque es un gobierno que ha llegado acá al poder sin planes, sin estrategias y sin liderazgo. Y ese vacío se siente. Yo no quiero hablar mal ni imputarle nada al señor Humberto Acuña, pero es claro que definitivamente la región no está caminando como corresponde. Agregó que ellos como partido político han venido trabajando para poder obtener a los mejores cuadros que puedan sacar adelante no solo a Lambayeque, sino a otras regiones a nivel nacional, cuyas autoridades en las últimas semanas se han visto envueltas en presuntos actos de corrupción. Con procesos de corrupción claramente demostrados y no solamente procesos que son simples o complejos, sino que ya son altamente criminalizados, como por ejemplo eliminación de rivales o de personalidades que podrían atentar contra las mafias organizadas que se están enquistando en los gobiernos regionales. Por su parte, el candidato regional del PPC, Rafael Aita, invocó a la ciudadanía a en estas elecciones municipales emitir un voto responsable. Agregó que siempre que ha estado en un cargo público ha tratado de realizar una buena gestión en favor de una de las regiones más importantes del norte del país. Cabe remarcar que este reconocido partido político, un 20% de atención médica, un 15% de sistema de educación, infraestructura, realmente de colegios abandonada. Cabe remarcar que este reconocido partido político ha presentado candidatos en las tres provincias de la región y en diferentes distritos como La Victoria, José Leonardo Ortiz, Tucumé, Puerto Eten, Salas, Incahuasi, entre otros.